¿Por qué? ¿Por el dos mil qué? Dos mil, dos mil, para ver, dieciocho, finales, principios de dos mil diecinueve. Bueno, pues estamos aquí, ¿para qué ven que la luna también hay populistas? Es populista, ¿no? Dicen, pero no. ¿Por qué tiene de malo ser populista? Exacto. Es peor ser neoliberalista.